¡Suscríbete! ¿Cómo dice? ¡Suscríbete! 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 Dice 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 ¡Vamos! 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 No sé por qué, cuando todo comienza en usted, que quiero todo bien, que quiero todo bien. Hoy no voy a verte y a las tres de la mañana, mamacita hermosa, te amaré. Porque yo soy tu hombre y es tan muy claro que eres mi mujer. La que me da placer, esto yo te lo digo. Una dominicana como tú y yo, si me canse, que me la llevo para Puerto Rico. Tú sabes cómo te he elegido, tu hombre es la que me gusta. La de cuando estamos en la camita, la maní va a ir con la comida. Mami, ¿qué pasa? Tú sabes cómo te he elegido, tu hombre es la que me gusta. La de cuando estamos en la camita, la maní va a ir con la comida. La de cuando estamos en la camita, la maní va a ir con la comida. La de cuando estamos en la camita, la maní va a ir con la comida. yo no he de esta foto de mi mentira que cuando es pensar en mi mujer esa mujer me dio placer y me gustó hacer ta 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 man dice y la copina conmigo todo el mundo parte dice yo yo una bebé, ya que contigo no sirve la gracia y me impulsaría que no vas a caer, que no vio mujer y la gente se canta la en todo no serte que no me da miedo a mi crete y lo que quieres con placer y la gente se canta la gente y la gente se canta la gente donde está la mujer esa mujer donde está la mujer donde está la mujer cuando está la mujer ¡Suscríbete al canal!